Los cadetes pertenecen a la Escuela de Aviación Civil de Ulyanovsk, la más prestigiosa de Rusia, sin embargo, podrían ser expulsado del colegio por las polémicas imágenes. Estos jóvenes cadetes de la Escuela de Aviación Civil de Ulyanovsk en Rusia, han generado diversas reacciones en redes sociales tras protagonizar un vídeo en el que aparecen bailando de forma sensual semidesnudos. El jefe del departamento disciplinario del instituto declaró a Daily Mail estar molesto con los cadetes por el espectáculo que dieron. Añadió que algunos de los tutores escolares de los jóvenes también fueron despedidos. Por su parte, el gobernador regional de Ulyanovsk, Sergei Morozov, un leal partidario de Vladimir Putin, el presidente ruso, explicó que se ha anunciado una comisión especial para examinar con detenimiento las imágenes. La Escuela de Aviación Civil de Ulyanovsk, es la academia de entrenamiento de pilotos más antigua y prestigiada de Rusia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!